Hola, buen día, ¿cómo andan? Estamos acá para brindarles ciertas recomendaciones para estos días de que estamos, por así decirlo, encerrados en casa por una cuestión de prevención. La idea es brindarles a ustedes cierta información para que aquellos que quieran entrenar, que quieran seguirse moviendo, que quieran seguir teniendo una vida saludable, tomen estas recomendaciones como para no quedarse quietos en casa. Vamos a mostrar un ejemplo de una parte de una clase emocional, donde le vamos a explicar una entrada en calor y le vamos a explicar lo que va a ser un bloque, del cual ustedes, de los diferentes ejercicios que yo les voy a mostrar, ustedes le pueden ir dando diferentes variantes. Bien, ¿en qué va a consistir? Vamos a hacer una entrada en calor, la entrada en calor va a ser entre 8 y 10 minutos aproximadamente, tienen que arrancar con diferentes movilidades del cuerpo, pueden arrancar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, si arrancamos de arriba hacia abajo, como arrancar todo lo que toquen movilidad de brazos, todo movilidad de brazos, rotaciones, pasamos a la parte de la cadera, donde pueden hacer también todo movilidad de cadera, ya sea circular, adelante y atrás, a su vez pueden pasar para la zona de las rodillas, donde pueden hacer flexión y extensión de rodillas, pueden hacer movilidad de pierna hacia adelante y hacia atrás, lateral, lateral, y a su vez movilidad de tobillo, para ir activando todas las zonas del cuerpo, que van a trabajar donde es el ejercicio. A su vez es para aquellos que ya vienen haciendo, que ya hacen funcional o que entren en un gimnasio, pueden trabajar todo lo que es la parte de zona media, que es la parte de la zona media, hacer diferentes puentes, puede ser puente en el piso, puedo trabajar la zona media parado, siempre poniendo a prueba las experiencias propias, personales y vidas. Por ejemplo, si yo quiero hacer algo parado, puedo trabajar así mismo contra una pared, trabajando parado, extendiendo brazos, voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo, yo estoy acá, puedo trabajar contra la pared, en la posición de sentadera, y haciendo fuerza contra la pared, siempre las manos rectas y derechas, que no quede el torso hacia adelante, sino que quede recto, y hago fuerza contra la pared, trago la zona de la que es la zona del abdomen, por así decir, es la zona del ombligo, le pongo, ahora hago mucha fuerza a esa zona, voy a trabar lo que es contra la zona del glúteo, y hago fuerza contra la pared, es un ejercicio muy simple, si la rutina, en este caso, que lo vamos a mostrar, que tiene una parte aeróbica, que voy a correr, significa que tengo que hacer algo aeróbico, también en el traje de calor, para activar, que puedo hacer, rodillas arriba continuas, todo el tiempo marcando rodillas, y puedo hacer tramos cortitos, en movimiento, con rodillas arriba, adelante y atrás, puedo moverme de frente, puedo moverme del costado, siempre activando, todas las partes del cuerpo, que van a que puedan llegar a trabajar, eso sería, la parte de entrar en calva, ahora buscan, una pelota, puede ser como esta de básquet, puede ser de fútbol, puede ser un elemento cualquiera, que sea circular, no hace falta que tenga peso, van a estirar los brazos, hacia abajo, o van a poner el elemento, hacia abajo, si, para bajar, pasito, y voy a subir con fuerza de pierna, levantando el elemento, la fuerza esencial, está en las piernas, y de tratar de hacer una flexión extensión, lo más rápido posible, no la fuerza en los brazos, la fuerza en el elemento, si es una pequeña fuerza, pero, se concentra más en las piernas, que en los brazos, entonces vamos a ponerlo, bravo despacito, voy abajo, y voy arriba, voy abajo, y voy arriba, y se viene el movimiento, de flexión extensión, lo hago más continuo ahora, durante 20 segundos, no trato de llevar, el torso hacia abajo, también, siempre mirado al frente, el torso hacia la línea, con la cadena, se extiende los brazos, y voy ahí contigo, y me voy al otro elemento, que puedo buscar, acá tenemos un cajón, para que lo vamos a usar, si vamos a trabajar, coordinación, que va a hacer coordinación, me voy a parar de frente, me voy a hacer un poco contra la pared, y trabajo, subo, y bajo, bien, todo el tiempo continuo, piso bien, en caso de cuidar un recogado, como pueden hacer también, si no tienen miedo, lo hacen un poco más intenso, y voy haciendo acá, en caso de un parque, con el tiempo continuo, mucho braseo, subo y bajo, del cajón, vamos a trabajar, sobre el tercer ejercicio, que vamos a utilizar, nuevamente, el cajón, como van a hacer ese, van a pagar, hacia un pie, si, cuando tengo un pie arriba, voy a agarrar, voy a hacer una flexión, y voy a subir arriba, con una patadita, hacia adelante, extendiendo la pierna, flexión, patadita, flexión, patadita, hago 4, 5, y migo hacia el otro lado, y voy a dar espada a la cámara, flexión, patadita, flexión, patadita, eso durante 20 segundos, cuarto ejercicio, voy a agarrar dos materiales, aquí tenemos dos franjos de vidrio, para prenderlo a romperlo, lo pongo a una distancia, aproximadamente, de 3 metros, 4, van a bajarse dentro de la vida, voy a poner en esta posición, voy a tocar el frasquito, desplazamiento lateral, toco, desplazamiento lateral, toco, desplazamiento lateral, toco, evitando hacer esto, si, es siempre, bajo el centro de la vida, y toco, bajo el centro de la vida, y toco, eso, para máxima intensidad, durante 20 segundos, y descanso de esto, termino ese ejercicio, y empiezo nuevamente, poniendo la pelota, después mueve los dos de acá, y después mueve ahí, eso durante 6 minutos, termina esos 6 minutos, y van a descansar, depende de cómo estén ustedes, pero, se recomienda, 1,30, 2 minutos más, una vez, que han descansado, ese minuto 30, esos 2 minutos, que se hidrataron, vamos a mostrar el segundo bloque, después lo van a repetir, tanto este segundo, como el primero, y eso nos va a dar los 4 bloques finales, ¿cuál va a ser la variante, del primer ejercicio, que va con pelota, van a ir, sentadís, van a tocar la pelota abajo, y van a lanzar, todo continuo, toco, y lanzo, toco, y después lo vamos a hacer, lateral, y continuo, todo el tiempo lateral, y lo van a ir haciendo rápido, ¿sí? De última, si le da miedo, subís al borde, lo pueden hacer, a un pie, todo el tiempo, subiendo y bajando, y van cambiando de lado, si no, lo hacen con los dos pies, ahora van a hacer, van a caer del banco, van a la cintura, caer del cajón, flexión, y salto, vamos de nuevo, subo, dejo caer un pie, caigo con los dos, amortigo el salto, y caigo, el último, el último ejercicio, voy de frente corriendo, freno, y vuelvo de parte, 20 segundos cada ejercicio, descanso 10, y termino, cuando termino el descanso 1 minuto, todo esto para prevenir, salir afuera, que le traen en casa, en casa nos podemos ver, con cosas sencillas, como las que tenemos acá, así que bueno, les doy suerte, cualquier cosa, que duda que tengan, nos pueden consultar, así que bueno, quédate en casa.